Estamos con Gabriel Puricelli, es analista internacional, especialista en temas vinculados con Centroamérica. Gabriel, ¿qué está pasando en Nicaragua y cuál es el punto de inflexión? Yo marcaba recién lo de las protestas de abril de 2018, pero ¿qué ha pasado? Bueno, Nicaragua vive un proceso de deterioro de las instituciones democráticas que tiene muchos años. Por supuesto que el punto de inflexión son las protestas que arrancan en abril del 2018. Aquí se mencionaba que desde junio hay 39 presos políticos. El total de presos políticos que hay en Nicaragua hoy detenidos después de las protestas de abril del 2018 son 145, que incluyen esos 39 que fueron mencionados recién. Pero decía que el proceso de deterioro es largo. Ortega pactó con el gobierno de derecha de Arnoldo Alemán a fines de los años 90. Ahí está el loteo de la Corte Suprema y del Consejo Superior Electoral de Nicaragua. Ese fue un primer quiebre institucional que se produjo en ese país. Acordó también con la derecha una modificación de la Constitución que le permitió en el año 2006 a Ortega volver al gobierno, después de haber estado en el gobierno democráticamente entre 1985 y 1990, volver con una regla constitucional distinta que exigía alcanzar o el 40% de los votos o el 35% de los votos y una diferencia de 5 puntos con el inmediato competidor. Así Ortega vuelve al gobierno en el año 2006. En el 2011 se presenta a elecciones contraviniendo la Constitución que indicaba que no podía tener más de dos mandatos y él ya los había tenido, no consecutivos, y que también estaba prohibida la reelección consecutiva. Logró que los tribunales declararan inaplicable ese artículo de la Constitución y por lo tanto se hizo reelegir en el año 2011 y en condiciones parecidas se hizo reelegir en el año 2016. Lo que es aún peor de las elecciones del 2021 en este descenso escalón por escalón que empieza ya a fines de los años 90 y en el cual tiene participación protagónica Ortega pero donde también tiene acompañamiento de sectores conservadores de la política nicaragüense es esta elección con 7 precandidatos presidenciales que no pudieron competir en primarias presos hoy con lo cual el 7 de noviembre Ortega compite básicamente contra nadie. Compite básicamente contra nadie y también quiero decir que se ha encargado el régimen de Ortega Murillo. Después te voy a preguntar por la figura de Rosario Murillo porque aparece siempre mencionada y siempre aparece la idea del binomio quizás por cierta brutalidad también en el ejercicio del poder. También es importante mencionar que ha habido leyes a la medida de básicamente armar una dictadura en papel o sea, leyes para criminalizar cualquier forma de disidencia inclusive cualquier cuestionamiento que pueda venir por parte de organizaciones de la sociedad civil como organizaciones de derechos humanos. Efectivamente. Bueno, lo que hemos visto, la mayor parte de estas detenciones que se producen durante este año son por aplicación de normas respecto del supuesto lavado de dinero que hacen organizaciones no gubernamentales por recibir apoyo de la cooperación internacional de países extranjeros y una ley que define prácticamente como delito de traición a la patria cualquier opinión que cuestione a los Ortega. Así que estas leyes aprobadas en una asamblea nacional donde el FSLN tiene una mayoría de más de dos tercios son leyes a medida para eliminar a los competidores electorales, vale la redundancia, competitivos porque los que quedan en competencia son aquellos que se sabe que no le pueden hacer sombra a Ortega el 7 de noviembre. Siempre que hablamos del FSLN hablamos del Frente Sandinista de Liberación Nacional no el espacio político que representa Daniel Ortega. A ver, vamos a hablar con Héctor Mairena. Héctor Mairena es opositor, político, periodista, integra el partido Unamos una fracción, una disidencia del sandinismo que se apartó de la línea oficial a mediados de los años 90. Héctor, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional, gracias de verdad por esta comunicación. ¿Cuál es la situación hoy en Nicaragua y qué significa ser un opositor al régimen de Ortega y Murillo? Bueno, la dictadura de Daniel Ortega una vez que alcanzó el gobierno en el 2007, después de las elecciones del 2006, inició un rápido proceso de desmontaje de la institucionalidad que se había venido estableciendo a partir de 1990. Y ese desmontaje de la institucionalidad estaba dirigido a una concentración de poder en él, en su familia, y particularmente en su mujer, Rosario Murillo. Pero a la par de eso también, los Ortega y Murillo establecieron una alianza con el Gran Capital, pero también privatizaron la cooperación petrolera venezolana. Entre el 2007 y el 2018 las cosas marcharon más o menos en términos macroeconómicos, aunque en términos políticos había una restricción cada vez mayor a la democracia. Y en el 2014 Ortega hizo aprobar reformas constitucionales para consagrar esa concentración de poder y apuntalarse. Pero esa situación hizo crisis en el 2018 cuando se da la ruptura con el Gran Capital y hay un estallido social de proporciones enormes que llevó al asesinato de más de 350 nicaragüenses. Y aunque hoy hay más de 150 presas y presos políticos, en el transcurso de estos tres años han pasado más de mil personas por las cárceles, por razones políticas, y hay más de 100 mil exiliados. A partir de mayo de este año, Ortega inicia una nueva escalada represiva dirigida a descabezar la oposición, a sacar de juego a los principales precandidatos y precandidatos presidenciales y a callar, y esto es muy importante, a las voces independientes y a los medios de comunicación independientes. Para ello, desde diciembre del año pasado, del último trimestre del año pasado, había venido propiciando un marco legal represivo que ahora está en ejecución. De tal manera que, ante todo esto, nosotros, como un partido político, en mi caso, UNAMOS, que tiene 26, 26 años de existir, y toda la oposición dice, estas no son elecciones. Esto es una farsa electoral, porque no puede haber verdaderas elecciones con semejante situación, los precandidatos presos, un estado de sitio de facto, y sin que Ortega haya accedido a hacer las reformas electorales que hemos demandado desde hace dos, tres años. Héctor, estamos aquí con el analista Gabriel Puricelli, a quien puede escuchar ahora, Gabriel, y le voy a extender la misma pregunta a Héctor también. Ha habido, durante mucho tiempo, muchas décadas, mucha romantización en torno a algunos de estos regímenes o a algunos de estos movimientos, o lo que comenzaron siendo. Yo recuerdo un cartel en las elecciones de 2018 que se repetía en muchos manifestantes que decía, al final, Ortega y Somoza son la misma cosa, haciendo alusión a ese círculo en el que se convierte en el mismo tirano que vino supuestamente a desplazar. Bueno, Héctor recién señalaba que el movimiento renovador sandinista se fundó en 1995, o sea, hace 26 años, como lo decía él, que hay una disidencia muy significativa de lo que fue el movimiento revolucionario, hasta llegar a una situación como la que vivimos actualmente, donde Hugo Torres, integrante del partido de Héctor, de UNAMOS, que fue quien liberó de la cárcel somocista a Daniel Ortega, para que Daniel Ortega pudiera finalmente participar del tramo final de la revolución y del derrocamiento de Somoza, hoy es preso de Daniel Ortega. Pero, efectivamente, esta romantización que puede haber habido y que en algún momento fue justificada, porque el proceso de derrocamiento de Somoza es un hecho que reivindica toda la comunidad democrática internacional y, por supuesto, nicaragüense, este proceso empieza hace muchos años, la ruptura del movimiento renovador sandinista es un indicador. Otro indicador es la reconciliación de Daniel Ortega con el cardenal Miguel Obando Ibravo, que fue el principal referente de la contrarrevolución después de 1979, a quien le pidió perdón por sus enfrentamientos de esa época, llevando luego a que el propio Obando Ibravo oficiara el casamiento de Daniel Ortega con Rosario Murillo y que luego en el 2009 Obando Ibravo fuera nombrado por Daniel Ortega comisionado de la Comisión de Paz y Reconciliación de Nicaragua. Este proceso, efectivamente, como lo vemos cuando citamos las fechas, tiene muchos años y hace poco tiempo dos autores, Mateo Jarquín y Salvador Puch, dijeron que, definieron este proceso así, que Ortega había preferido transformar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en un partido de derecha antes que entregarle el poder a la derecha. Bueno, a ver Héctor, sí, sí, adelante. Yo, sin duda, el derrocamiento de la dictadura somnocista de 1979 fue una gesta del pueblo nicaragüense y de la confluencia de distintos sectores políticos, económicos y sociales, dentro de los cuales, por supuesto, estaba el Frente Sandinista y otras fuerzas de izquierda, y algunos de nosotros provenimos de allí. Sin embargo, los 10 años de la Revolución Sandinista revelaron entre 1979 y 1989 un conjunto de errores y de abusos y de imposiciones y de copias de modelos que no alcanzaban en Nicaragua. Y eso llevó a una guerra civil en la que, hay que decir, también tuvo alguna participación, tuvo participación la administración Reagan, pero fue fundamentalmente una guerra civil. Nosotros, como partido político, que ya no nos identificamos como disidentes, sino como una organización independiente, aparte de hace 26 años, en aquel momento planteamos la necesidad de revisar críticamente lo que había pasado en el periodo 79-90. Y Ortega reveló su vocación autoritaria, impositiva, y su proyecto dictatorial desde entonces. Y desde entonces nosotros optamos por reivindicar la democracia como un valor fundamental del sandinismo en ese momento y de las fuerzas progresistas en general. Y advertimos que Ortega tenía un proyecto dictatorial, lo cual lamentablemente ha sido confirmado. E igualmente lo advertimos en el 2007 cuando Ortega tomó posesión, lo dijimos exactamente 100 días después del 10 de enero. Aquí se viene un proyecto dictatorial. Algunos arquearon las cejas, le dieron el beneficio de la duda a Ortega, pero lamentablemente se han cumplido. Y como señalaba la poetisa Yoponda Belli recientemente, Daniel Ortega se ha convertido en el peor de los dictadores porque contribuyó a derrocar una dictadura para establecer otra, la propia, la suya, la que ahora está a su medida en Nicaragua un drama. Héctor Bairena, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A la orden siempre. Tengo, Gabriel, unos 30 segundos finales, pero los quiero dejar para tu conclusión. ¿Está Nicaragua ante un punto de no retorno? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional tiene que seguir presionándose sobre el gobierno de Nicaragua y la comunidad internacional debería también, por ejemplo, recoger las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que en el año 2018 denunció crímenes incluso de lesa humanidad en la represión de la protesta de esos años por el régimen de Ortega. En ese grupo participó un fiscal argentino, Pablo Parenti. Parece que la comunidad internacional tiene que buscar los mecanismos para que el gobierno de Ortega quede aislado suficientemente como para entender que es en su propio interés retomar la senda de la democracia. Gabriel Puricelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!